Compañeros que han estado allí, de la compañera Nancy, del Estado Mayor de Salud, a imprimirle nuevo dinamismo, compañero Ventura, dedicación exclusiva, 24 horas del día, decisiones en tiempo real, seguimiento de todas las acciones políticas, inversiones que yo tomo permanentemente, contacto con el pueblo, atención de los problemas que van surgiendo. Así que le deseo mucha suerte, y además que Dios bendiga toda la labor que ahora te va a tocar, querido compañero Henry Ventura Moreno, nuevo Ministro del Poder Popular para la Salud. Estaba diciendo ya, como anuncio para finalizar este breve saludo informativo, conjunto de decisiones, le pido al compañero Vicepresidente de Seguridad Sobernamentaria y al Ministro Iván Bello, que se dispongan hoy mismo en la noche, mañana, por todas las vías, a comunicar estas decisiones que se activan de manera inmediata. Primero es la solicitud de recursos para la recuperación, mantenimiento mayor y ampliación de 34 abastos bicentenarios de la red de abastos bicentenarios que hay en el país. Quiere decir que se van a mejorar, ampliar, se van a hacer reparaciones mayores, en el superabasto bicentenario de Puerto de la Cruz, el de Maturín, el de Carupano, el de las Mercedes, aquí en Distrito Capital, en el Melilla de Anzuate, en el Barcelona de Anzuate, y Lagunillas en el Zulia, los ilustres de Distrito Capital, Perijá, Nuevo Litoral, en Barraga, en Anaco, etc., etc., me están solicitando la bicoca de 1.177 millones de bolívar. ¿Y esto para qué? Para la seguridad y soberanía integral del abastecimiento del pueblo venezolano. Este dinero lo tenemos, gracias a Dios, y gracias al esfuerzo que hace todo un país. Parte de lo que me dieron ayer los trabajadores de Cantebé, 2.200 millones, parte de ese dinero, compañeros de Cantebé, que ustedes produjeron durante el año 2014 con su trabajo, viene para mejorar y ampliar el servicio de los abastos bicentenarios. Así que yo voy a dar por aprobado estos recursos 1.177 millones de bolívares. Fondo Eficiencia Socialista. Aprobado. Igualmente me están solicitando la autorización para hacer una inversión muy importante para mejorar, actualizar tecnológicamente cuatro plantas de harinas de maíz precocidas, que están en proceso de producción, ampliar su capacidad productiva con nueva tecnología. Se trata de las plantas de maíz precocido, Juana Ramírez, la avanzadora, en Caicara. Aquí está nuestra gobernadora, querida camarada, que la sorprendimos hace dos semanas por allá. Igualmente, Bravo Cacique Urachiche, en Yaracuy, también lo sorprendimos por allá. En La Veguita y en Guanare. Están solicitando 16 millones de dólares con petróleo a 40, aprobado. 16 millones de dólares. Igualmente, el Consejo de Gobierno Popular de Campesinos, Campesinas, Pescadores y Pescadoras, en reunión con el Ministro José Luis Ferro Terán, profesor, compañero, que anda permanentemente en batalla, recorriendo los campos, produciendo, me ha hecho llegar una solicitud para la inversión de este año 2015 en todo lo que tiene que ver con vialidad agrícola. Ya ha establecido, como establecimos en Gobierno de Calles, en el 2013, el fondo rotatorio y los planes especiales, que hay que incrementarlo. Eso es un área de trabajo que los comandos populares estadales, gobernadores, SODI, nos puede ayudar a precisar aún más cómo está la vialidad agrícola real y la ayuda que le podemos dar. La ayuda de todo tipo, desde meter una maquinaria y alinear, alizar, se diría, equilibrar un camino de entrada, ya es una tremenda ayuda. Ahora, si después se puede traer el asfalto, mejor todavía, ¿verdad? Y si después se puede construir y ampliar una vía de acceso tipo carretera, vamos ganando cada vez más. Ahora, para este plan 2015, me están solicitando para 2.500 kilómetros de vialidad agrícola. Están haciendo una solicitud de 3.000 millones de bolívares. No son conchas de ajo, son inversiones para el desarrollo del país. Y con amenaza gringa, sin amenaza gringa, con petróleo a 40, con petróleo a 20, como se ponga, con guerra económica, sin guerra económica, tenemos los recursos para la infraestructura, para las viviendas, y ahora aquí apruebo 3.000 millones de bolívares para la vialidad agrícola. Recursos para el desarrollo real del país. Solo en revolución, solo en revolución esto es posible. Obama, ¿cuántos recursos le estás metiendo tú a los campesinos? Igualmente hay una agenda del decisor, que en un minuto la comunico, por lo importante que es la agenda del decisor, la ha hecho el vicepresidente del área de seguridad y soberanía alimentaria, un conjunto de puntos importantes, uno de ellos, el primero, aprobar el plan especial de distribución de leche pulverizada en estrecha coordinación con los comandos populares militares estadales para lograr la distribución masiva de 18.000 toneladas de leche en todo el territorio nacional entre el mes de marzo y el mes de abril. Contamos en la actualidad, en las reservas operativas, contamos con 32.000 toneladas de leche y el proceso logístico para la adquisición de 20.000 toneladas más. Así que estamos trabajando en planificación estratégica para garantizar las cadenas logísticas y su sostenimiento en el tiempo. Esto es una buena noticia para el que me pide leche. Aprobado el plan especial de distribución de leche. El Estado Miranda, empezando por el Estado Miranda. El pitiyanqui y el lechero. Ya ni siquiera es machucunche, pitiyanquismo. No ha sido capaz el majunche, ni ninguno de ellos, de tener un poquito de dignidad y salir a defender a su país. Han salido a defender las sanciones y el decreto de Obama contra Venezuela. ¿Cómo se llama eso? Cobardía. Pitiyanquismo. Quizás uno, con el buen humor que siempre tenemos los venezolanos, quizás uno a veces echa un chiste por aquí y un chiste por allá, que recogen las calles. Todo esto yo lo recogen las calles. Pero da vergüenza, ¿verdad? Pitiyanquismo. Lácteo. Da vergüenza la actitud. Antipatria. Que has tenido y que tienes y que te desnuda cada vez más. Y que te hunde en la fosa de la historia. Donde estás y te quedarás. En segundo lugar, aprobar el plan especial de distribución, seguimiento y control de carne bovina a los precios justos establecidos. Precios regulados de acuerdo a la producción nacional y al ganado en pie importado, el cual debe dar inicio el 23 de marzo, o sea, el próximo lunes. Esto es un plan especial porque estamos creando las cadenas logísticas por cada uno de los rubros, por cada uno de los productos. con el sector estatal y con el sector privado. Con controles. Con el SICA, que es el sistema integral de control de abastecimiento que va a estar en todo. Y debe funcionar de manera muy dinámica. Así que ha aprobado el plan de distribución, seguimiento y control de carne bovina. Igualmente estoy aprobando los recursos para el establecimiento requerido como fondo semilla, ponen aquí, para la creación de la estructura de base del sistema de alimentación de la misión de alimentación. Todo esto surgió de los comandos populares de Caracas, de Miranda. Recuerdo surgió esta propuesta. Estoy aprobando los recursos para establecer Yaya y que funcionen 2.400 nuevos pedemercalitos allí adentro de la comunidad con los abasteros y bodegueros de la comunidad y con el pueblo organizado. Y por último quiero aprobar los recursos requeridos para la creación a su vez de 4 centros grandes centros de distribución de pedemercal de 1.200 metros cuadrados. Son de una tremenda dimensión de copia y distribución y de 30 centros de distribución comunal de 300 metros cuadrados. Yo quisiera que hiciera un comentario compañero porque aquí está dibujándose en la aprobación de los recursos todo el sistema como debe funcionar de la misión alimentación en su nueva fase.